En la montaña Porque la tierra es suya, ya no tiene ningún patrón Porque la tierra es suya, ya no tiene ningún patrón En la montaña se vive mejor, en la montaña En la montaña se vive mejor, en la montaña Todos se sienten contentos porque ahora ya son libres Todos se sienten contentos porque ahora ya son libres Porque ahora nuestros hijos ya nunca más sufrirán Porque ahora nuestros hijos ya nunca más sufrirán En la montaña se vive mejor, en la montaña En la montaña se vive mejor, en la montaña Goza campesino Con sabor En la montaña se vive mejor, en la montaña En la montaña se vive mejor, en la montaña Ahora para terminar yo me despido de mis amigos Ahora para terminar yo me despido de mis amigos El campesino El campesino y el dueño ya jamás seré explotado El campesino y el dueño ya jamás seré explotado En la montaña se vive mejor, en la montaña En la montaña En la montaña ¡Gracias!